Bienvenidos a este nuevo capítulo que nos envuelve en un mosaico de cultura, arte y magia. El corazón de Metepec se llenará de magia, alegría, color, música y mucha diversión, en uno de los eventos más esperados como es el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2024, en su edición número 34. Metepec extiende sus brazos y se encuentra muy honrado de recibir a las embajadas como Bangladesh, Cuba, Colombia, Taiwán, Japón y Francia, con las cuales se estrecharán lazos de hermandad a través de expresiones artísticas, su música, su literatura, cortometrajes, artesanías y tradiciones más particulares. Del 10 al 20 de octubre los metepequenses y visitantes podrán disfrutar de más de 200 eventos, así como de la participación de 227 artistas locales, nacionales e internacionales, quienes los acercarán a las disciplinas de las bellas artes, en un ambiente festivo y de unidad familiar, como lo indicó el alcalde, Fernando Flores Fernández, quien dio a conocer el programa oficial. Va a ser un gran festival como ha sido estos dos años, este no va a ser la excepción, que la gente se entere que hay cultura en mentepeca y pasión, que hay grandes artistas como los que nos acompañan. Serán nueve escenarios en los que se presentarán artistas estelares como Francisco Céspedes, Harry Potter Edición Sinfónico, Carlos Macías, María Rojo y Alberto Estrella, Real de Catorce y directamente del Festival Cervantino, estará Oliver Grosset, con talleres para la construcción y destrucción de un monumento efímero, por mencionar algunos. Este festival está hecho con mucho amor, con mucho cariño, los esperamos, los que les gusta Francisco Céspedes, que imagino que es a todos, ¿no? El otro, Boventura, Boventura, los compañeros roqueros, que ahorita se van a marchar en una capela de esquí, especial de Catorce. Flores Fernández indicó que la inversión del festival es de 12.6 millones de pesos, esperando una derrame económica de 87 millones y una afluencia de 300.000 personas. Teo Urbana Noticias.